Por último, la otra de las transiciones térmicas importantes en un material polimérico es la degradación, debido a la naturaleza combustible que presentan estos materiales. Los fenómenos de degradación representan el comienzo de los procesos de oxidación y a continuación combustión de las cadenas poliméricas, materiales de naturaleza orgánica, a altas temperaturas. Se trata de una transición irreversible. Una vez superada, el polímero ya no puede volver a su situación original. Esta transición térmica está muy vinculada con la naturaleza combustible de los materiales poliméricos y obviamente necesita la presencia de un comburente, en este caso el oxígeno presente en el aire, para que se lleven a cabo las reacciones de combustión. Así, por ejemplo, hay materiales que tienen unas elevadas propiedades combustibles, es decir, que se queman con muchísima facilidad, como es el caso del polietileno, con una estructura sencilla, pues la presencia de cadenas de hidrocarburos, con hidrógeno y carbono, pues da lugar a transiciones de degradación o temperaturas de degradación relativamente bajas. Por contra, los materiales, otros materiales, con estructuras similares, pero con algunas modificaciones, presentan bajas propiedades combustibles. Así, por ejemplo, en el teflón, donde los distintos grupos de hidrógeno se han sustituido por átomos de flúor, pues la presencia de estos halógenos, en este caso flúor, contribuye a temperaturas de degradación bastante elevadas. Bien, una vez vistas las principales transiciones, veamos las conclusiones más relevantes. Las transiciones térmicas en los materiales poliméricos aportan una base sólida para la identificación de los materiales plásticos. Estos valores de transición térmica son valores bastante típicos o característicos para cada grupo de material plástico. Son interesantes, puesto que son consecuencia de la estructura y nos están dando información sobre el comportamiento o permiten justificar el comportamiento de los materiales. Las principales transiciones son la transición vítrea, la fusión y la degradación. La transición vítrea es una transición sólido-sólido relacionada con la movilidad de cadenas. Es reversible. La fusión es una transición sólido-líquido relacionada con el empaquetamiento de las cadenas poliméricas. También es una transición reversible. Y, por último, la degradación es una transición irreversible relacionada con el paso de una estructura sólida o líquida al estado gaseoso como consecuencia de la combustión del material. Muchas gracias por su atención.